Buenas a todos, yo soy Budi y hoy os quiero presentar el uniforme Backtrack versión 2020 de Tactical X-Men. Y como siempre, agradecer a los miembros afiliados Radio 2, Mario Toledo, José Magutierrez, Jesús Sánchez y Pedrito. Vamos con el lío. Bueno, os comento, los que me seguís en Instagram ya lo sabréis, pero para el resto deciros que lo que estaba realmente interesado era en la camiseta Tactical versión Adidas de Porrero con las franjas reflectantes en los laterales. La cosa es que tengo muy buena relación con la tienda por ser cliente habitual y bueno, todo se ha dicho, ahora me he dejado también una pasta. Así que nada, cuando recibí el paquete me enviaron también el pantalón a juego para ver si podía hacer un review completo del uniforme en vez de solamente la chaqueta. Así que así lo haremos. Eso sí, deciros que el pantalón me quedó bastante grande, así que si hay alguien interesado que vaya a la descripción de este vídeo que está en venta. Sobre la tienda Tactical X-Men vende diferentes uniformes Backtrack en su página web. Quizá las versiones más indicadas para el Airsoft serían esta y esta por no tener franjas reflectantes. Aunque claro, antes de hacer este review les contacté y les dije, a ver, yo me lo he pillado porque esta camiseta Tactical en concreto me gustaba mucho para vestir por la calle o para hacer actividades deportivas de senderismo, de montaña, donde nunca está de menos ser un poco más visible. Y les dije, pero realmente qué utilidad tiene una chaqueta reflectante para alguien que juega al Airsoft, ¿no? ¿Quién se la pillaría? Y bueno, yo no lo sabía, la verdad. Ellos me contestaron y me dijeron que se la estaba pillando sobre todo equipos enteros de jugadores que juegan mucho en CQB para identificarse rápidamente entre ellos y evitar el fuego amigo, el dichoso fuego amigo. Así que bueno, ya tenéis una utilidad para esta unidad en concreto. Pero vamos, que es lo que os he dicho antes. Yo personalmente, si fuera a jugar al Airsoft y no fuera a este tipo de jugadores CQB, compraría a su trato porque son una auténtica brutalidad. Asimismo, podéis encontrar desde tallas grandes hasta tallas pequeñas para aquellas chicas que decís mucho que no encontráis uniformes a medida. El uniforme en sí consta de dos partes fabricadas en algodón escocés y ter... Vaya nombre, macho. Terilén o Teriline. Terilén, no sé cómo se pronuncia. Ah, es un material compuesto por fibras trenzadas... Trenzadas... Madre mía, no sé hablar hoy. Trenzadas de Tere... Tere... Talato de pol... ¡Comor! Mira, tío, o sea, lo dejo aquí en la pantalla y os apañáis vosotros. Destacamos su bajo coeficiente de fricción y la impermeabilidad en la mayoría de sus zonas, a excepción de las partes transpirables del pecho, donde lógicamente si metes ahí un material que no transpira te vas a cocer. Y bueno, hay una franjita también por encima de la rodilla y la zona de las pelotillas que también está más ventilada. Y bueno, no es impermeable 100%, pero al menos rechaza un 50-60% el agua. El resto es totalmente impermeable y se seca además súper rápido, es curioso. Además de que guarda muy bien el calor. Mira, tíos, me gocí con el uniforme, ¿eh? Y eso que nos hacía bastante calor. La chaqueta táctica viene con dos velcros en las sombreras para poner todo tipo de parches. Yo, lógicamente, he puesto el mío de Battle Airsoft, que es el que más mola. Y deciros que están de camino los parches, ¿sabéis? Me llegan ya y podemos empezar a repartir entre los miembros afiliados. Y luego también tiene una cantidad abrumadura de bolsillos. O sea, yo no sabía ni para qué servían muchos de ellos. Pero bueno, sin duda, lo que más destaca y es uno de los motivos por lo que yo personalmente, Woody, me compré la casaca es por su capucha impermeable y desmontable. Mola un huevo. Se puede ajustar y le da al conjunto un aspecto muy elegante a la vez que tosco. O sea, en serio, parece que estamos más fuertes de lo que realmente estamos. O sea, sí, tochos. O sea, la chaqueta te hace bastante varonil. O sea, de verdad, tío, la chaqueta queda de putísima madre. Tú te miras con esa chaqueta al espejo y dices, wow, yo me daba a mí mismo, te lo juro. O sea, es por lo que yo me la compré, tío, por estética. No sé, me gustó mucho cómo quedaba. Bueno, el tema de los pantalones, ¿vale? Que es lo que yo no pedí y también me vi. ¿No? Los pantalones son una auténtica pasada. Creo que al final me acabó gustando casi más que la parte de arriba. Lástima que, bueno, me queden grandes. Se puede ajustar literalmente por todos los lados. O sea, quiero decir, si te pasas dos tallas como yo, pues hombre, no es ajustable. Pero si te pasas por media talla, otra talla, se puede solucionar bastante fácil. Quiero decir, o sea, se puede ajustar la zona de los tobillos, la zona de la rodilla, la altura de las rodilleras también, la zona de la cintura. O sea, todo, todo aquí es ajustable. Y sí, la chaqueta tenía muchos bolsillos para lo que era, pero es que el pantalón todavía tiene más. ¡Guau! ¿Para qué quieres tantos bolsillos? De verdad, ¿alguien tiene tantas cosas que guardar? Una cosa que me ha gustado mucho es la rodillera, la cual es flexible y parece una tontería, pero es que la que yo tengo en mi uniforme en Ranger Green es súper rígida y acaba siendo bastante incómoda. En este caso, la rodillera está bien, es como de gomita así blandita. Bueno, también hemos probado la resistencia de la tela pasando entre zarzas, rocas, abrazándonos literalmente el culo. Y es decir, que el uniforme aguanta la perfección, la fricción y el rozamiento. Así que, bueno, es un punto a favor que yo creo que, bueno, tampoco es que sea un experto en uniformes, pero, joder, aguanta, tío. No se te rompa la primera, y que menos, por lo que cuesta. Así que nada, en resumen, tenemos un uniforme comeback con diseño muy ergonómico, versátil, de buena calidad y fabricación impermeable. Y que puesto queda súper sexy, chavales. Las fotitos del Instagram. Y nada más que decir, para aquellos que habéis estado viendo el vídeo hasta el final, tengo un regalito solamente para vosotros y que los demás se lo van a comer. Toma, código de descuento, gente. Para toda la tienda Tactical X-Men. Un placer, chicos. Gracias por haber estado conmigo estos minutitos. Seguidme, como siempre, en Instagram, si todavía no lo habéis hecho. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.